Hola mis amores, bienvenidos y bienvenidos a mi canal un día más, espero que estéis súper bien y si es la primera vez que me ves no olvides suscribirte y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Bueno, como habéis visto en el título, hoy tengo un vídeo súper bueno para hacer crecer las uñas largas, fuertes, en tan solo 7 días, de verdad vais a conseguir unas uñas largas y bonitas con unos remedios que os voy a enseñar, tres remedios súper fáciles de hacer y lo más importante, muy muy buenos y efectivos, así que sin más esperar os dejo con los remedios, un besito muy grande Para el primer remedio vamos a necesitar ajo, que es buenísimo para fortalecer y hacer crecer las uñas Vamos a estar rallándolo así como estoy haciendo yo Cuando lo hayamos rallado, le vamos a agregar 3 cucharadas pequeñas de aceite de oliva Este remedio es una bomba y súper antiguo, notaréis como vuestras uñas crecen súper largas y fuertes en muy pocos días Le damos vueltas para que se mezclen muy bien y dejamos reposar durante un día completo Al día siguiente ya tenemos lista nuestra mezcla, así que la vamos poniendo muy bien en nuestras uñas Es importante tenerlas limpias y sin pintaguñas ni esmalte, por supuesto Lo que hago también es coger un trocito de papel de aluminio que podemos encontrar en cualquier supermercado y lo voy poniendo para que la mezcla penetre mejor y haga mayor efecto y no nos ensuciemos ni nada Yo tengo que cortar las uñas muchísimo, de verdad, ya sabéis que tengo una hija y no estoy acostumbrada a tenerlas muy largas porque me da miedo por si la araño o algo De verdad no sabéis la de veces que tengo que cortar mis uñas porque con estos remedios crecen muchísimo Una vez hayamos terminado nos vamos a dormir Este remedio es mejor hacerlo por la noche ya que el ajo desprende muchísimo aroma y para que haga mayor efecto Podéis hacerlo dos o tres veces a la semana Al día siguiente laváis muy bien vuestras manos y listo Para el segundo remedio necesitaremos vinagre de manzana que es antibacteriano Nos ayudará a tener unas uñas libres de bacterias limpias y que crezcan de una manera sana, fuerte y larga Ponemos una buena cantidad de vinagre de manzana hasta que cubra completamente nuestras uñas Las vamos a dejar en remojo durante 10 o 15 minutos Después enjuagamos muy bien con agua y listo Este remedio también podéis hacerlo dos o tres veces a la semana Notaréis unos cambios increíbles en vuestras uñas Para el último remedio necesitaremos aceite de coco que es súper hidratante Nos ayudará a conseguir unas uñas hidratadas, nutridas y hacerlas crecer mucho más rápido Cogeremos una pequeña cantidad y antes de aplicarlo vamos a estar calentándolo con la yema de los dedos A continuación vamos a aplicarlo muy bien por todas las uñas, las cutículas Así con movimientos circulares masajeando muy bien para que el aceite de coco penetre bien en la uña Yo también lo pongo por toda la mano ya que como os he dicho es súper hidratante Y la verdad que nos dejará unas manos preciosas Así que también la pongo en las uñas y en las manos El aceite de coco podéis utilizarlo todas las noches antes de ir a dormir Al día siguiente veréis como vuestras manos y vuestras uñas están preciosas Y las uñas os van a crecer de una manera increíblemente largas y bonitas Pues mis amores hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Aparte de los remedios siempre lo digo yo lo recomiendo muchísimo Beber mucha agua porque al estar hidratadas y hidratados por dentro También se nota por fuera en el pelo, en la piel, en las uñas, en todo Y no os mordáis las uñas por supuesto E intentar no tocar muchas cosas con las uñas Abrir las cosas porque así se nos rompe muchísimo Hacer estas cosas y los remedios y ya veréis de verdad como os crecen las uñas y las tenéis maravillosas Pues nada mis amores nos vemos en el próximo vídeo Antes de despedirme voy a saludar a Flor Ortuño Que siempre me lo dice un besito muy grande, preciosa A Esther Ochoa y a Mónica Alejandra Os mando muchísimos besos guapísimas De verdad de todo corazón Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo Y nos vemos en el próximo vídeo Quiero muchísimo a todas y a todos